Quisiéramos decirles que toda la naturaleza nos demuestra el amor, dándonos sin esperar nada. Vamos a utilizar un ejemplo para representar el amor. Una paloma, para su crecimiento y belleza, necesitó del agua, del fuego, de la tierra, del aire, lo mismo que un vello turpial, canario, etc. En el reino vegetal observamos una linda flor roja, también necesitó de los elementos de la naturaleza para ser cultivada, para mostrar su belleza, su aroma, su esplendor. Ahora el género humano también necesita aprender a manejar, queridos amigos, y a utilizar estos elementos de la naturaleza, para que el poder del amor sea siempre de naturaleza divina. Quienes se inmortalizaron por la manifestación romántica y la entrega total de la emoción superior, claro, eliminando el ego, eliminando los defectos, aprendemos a manejar sabiamente, aprendemos a conocer y a vivir el amor, el poder amar a plenitud. Una forma para saber si realmente una pareja se ama es reflexionar un poco en lo siguiente. No debe de existir capricho, no deben de existir pleitos, no exista la frialdad, la versatilidad, donde no existe la ir, donde no existe la concupiscencia grosera, donde existe el perdón, donde existe la comprensión, allí existe el amor. Así es, apreciados amigos, allí existe el verdadero amor.